A tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, yo sé que hay mandamientos donde dice que solamente a Jehová tu Dios honrarás y amarás, ¿verdad? Pero Él dio ese mandamiento. Hórralo con el sentido de que no importa los años que usted tenga, joven no importa la sabiduría que usted crea que tenga. No piense que usted va adelante de su padre o de su madre. Aunque no sepamos leer, aunque no sepamos escribir, aunque no sepamos manejar ese iPhone, esas computadoras, no crean que usted va a salir adelante de un viejo, porque jamás lo hará. Hoy todas esas cosas le dan a usted la hora y muchos ejemplos, pero déjeme decirle, a mí me impresiona cuando aquellos viejitos metían un machete en la tierra y le decían, ¿a qué hora es? A ellos no se les descargaba el celular. A ellos no se les paraba esa aguja, nada más sembraban el machete y le decían qué era lo que había. A ellos nada más miraban la luna y decían, ahora va a haber un mal tiempo. Ahora es fácil, ¿verdad? Hey Siri, ¿cómo va a estar el tiempo? Y ya no sé a quién más ahí se le habla, ¿verdad? A veces ni quieren hablar con uno porque no hay señal. Aláben. Más sin embargo, nunca vamos a salir adelante de nuestros padres por más inteligente que el joven, que el niño crea que va, especialmente en la adolescencia y la juventud, nunca podrá salir más adelante porque violaría los parámetros de Dios. Y ¿sabe qué va a pasar? No le va a ir bien en la vida. Va a vivir bajo maldición. Va a tropezar a cada momento. Va a caer en cualquier momento. Y cuando caiga, entonces sí ya va a volver a regresar a sus padres. Entonces, esta enseñanza nos enseña principios de valorar a los adultos mayores. Algunas veces decimos nuestros viejitos, ¿verdad? Nuestros padres. Es un decir de dar con nosotros con amor. Algunos se ofenden, ¿verdad? Cuando le dicen, hey viejo, ¿verdad? Algunos lo ven mal en diferentes culturas, diferentes lados, ¿verdad? Pero muchos en México, Guatemala, les dicen, mi viejo, no está como que si un señor ahí de respeto. ¿Verdad? No es una mala palabra, sino que es una forma de expresarle su cariño y se han acostumbrado a tratarse así. Pero déjeme decirle que todos los que tengamos padres, todavía no importa que ya tengamos hijos. Tenemos la responsabilidad de honrar a nuestros padres porque es un mandamiento con promesa. Amén. Entonces, vemos aquí en Éxodos 20.12, ahí fue dado ese mandamiento, pero también en el Nuevo Testamento, el Señor resume los diez mandamientos y déjeme decirle que los resume en dos. ¿Estamos de acuerdo? Dos mandamientos. Que uno dice, amarás a Jehová tu Dios y el cual es el que está aquí desde el principio, en los diez mandamientos, en el primero y gran mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios y luego dice también, a tu padre y a tu madre. Amén. Entonces, ahí se resume lo que es el amor que rompe con toda maldición. Primeramente, si amamos a Dios y luego amamos y honramos a nuestros padres. Entonces, cuando eso pasa, amado hermano, la sociedad será una sociedad con éxito. Amén. Vamos a ver también al libro de Corintios, capítulo 16, verso 14. No lo vamos a hacer de honrar a nuestros padres y a nuestras madres como una carga, sino con amor. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 16, y el verso 14 dice, Todas vuestras cosas sean hechas, ¿con qué? Con amor. Con amor. Todo lo que hagamos es con amor. Si hoy todavía tenemos a nuestros padres y los estamos ayudando con lo poquito que podamos, hay que hacerlo ¿con qué? Con amor. Si usted ve a alguien que ya no trabaja y tal vez necesita de algo y Dios lo toca ahí y usted quiere bendecirlo, bendígalo y hágalo ¿con qué? Con amor. Con amor. Cuando se hace con amor, ahí sale lo que el Señor Jesucristo dijo, que tu derecha no sepa lo que hace, tu izquierda. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿por qué? Porque se hace con amor todo. En este mundo, todo lo que se siembra, se cosecha. Este país, yo he visto muchas, muchas cosas diferentes que hay allá con nosotros. Quizás sea porque hay bendición, ¿verdad? Pero el Señor dice, donde hay bendición, cuando el pueblo de Israel pasó a la tierra de bendición, ¿qué le dijo? No te olvides. Amén. Cuando seas bendecido, no te olvides de Jehová, tu Dios. Entonces, en este lugar hay bendición. En una ocasión en el mundo, oía yo a alguien que puso una canción ahí y decía que el norte era la jaula de oro. Pero, imagínese, y cuando yo más o menos entendí lo que decía, pues imagínese, aquí en Estados Unidos, se puede tener muchas cosas, pero hay mucha fricción. Ya las hamacas ya no son muy comunes como hay en nuestros lugares. Nuestros jefes se dormían tranquilos en la hamaca, disfrutaban el aire, se gozaban. Y ahora aquí no, hermano, aquí viene uno a tirar el zapato y que ya está, corre, 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 corre. ¿O no es así? ¿O no es así? Voy a descansar cuando mis hijos ya terminen de crecer, yo voy a descansar, me lo voy a llevar más tranquilo y sale la sorpresa que sigue lo mismo, o un poco peor. Entonces, las instrucciones de Dios para nosotros, gloria a Dios, son buenas. No olvidamos cuando Dios nos ponga en lugares buenos. Venimos aquí, amados hermanos, tenemos más posibilidad de ayudar a nuestros, a nuestra gente por allá. Pero mucha gente se ha olvidado, ¿saben por qué? Porque no han oído la voz de Dios. Algunos, algunos lamentablemente han regresado en un cajón, sin dinero, ni para el funeral. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Que en cajita hay pidiendo dinero, ¿cómo? Si mire un pueblo grande de Dios y tanta necesidad fuera, el pueblo de Dios bien lo puede cubrir y ayudar ahí. Pero si es sabio, va a tener su aborrito y va a tener para ir allá a descansar en paz, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos da la sabiduría a nosotros, la inteligencia, para que aún en esos momentos, gloria a Dios, podamos ir y descansar en paz. Todo lo que en esta tierra se siembra, se cosecha. Hoy en día, como les dije, aquí en Estados Unidos se ven muchas guarderías. Que es para que los niños crezcan, porque la mamá, el papá, tienen que trabajar. Otro de los principios que hemos llevado a la, que nos ha llevado a la familia, a la deriva. ¿Por qué? Porque nuestra, desde más antes ha venido, el papá trabaja, la mamá los cuida y juntos hacen un equipo. Y gloria a Dios, y los niños crecen con la atención que deben de crecerse. Pero aquí es diferente también, ¿verdad? Entonces, todo de acuerdo, por eso le estoy diciendo lo que vamos. Y hay muchas guarderías de niños, pero ¿cuál es la siembra y la cosecha? También hay mucho asigno de ancianos. ¿Sabe por qué? Porque un día usted dejaba al niño en la guardería, le enseñó al niño que lo importante es, trabajar. Entonces el niño crece, ahora no puede cuidar a su papá porque tiene que, trabajar. Entonces el Pablo dice, no es rey, todo lo que el hombre sembrara, eso mismo cosechará. Y sí, puede pagar un asigno de viejitos, de ancianos ahí, que lo cuide. Pero no hay como alguien que cuide a su padre o a su madre en su hogar. Algo lindo, algo maravilloso, algo que Dios va a premiar. Mis dos abuelos murieron en mi casa. Y una esposa de mi abuelo, que no era nuestra abuela, no sé cómo se le puede decir. También ella murió en nuestra casa y mi madre la cuidó tres ahí en el hogar, imagínese. Y en situaciones, un mi abuelo fue rápido, él nada más se enojó y por ahí llegó al mediodía y se acabó. Cuidado con él, se enojo. Pero entonces, ahora vemos la bendición ahí, mi madre ahí sigue viva. Ha habido ratos que también ha tenido momentos difíciles, pero ella ahí sigue. Ahí sigue y ahora nosotros nos sentimos contentos de poderlo cuidar y ayudarlo en lo que podamos en estos últimos días. Y el día que ella parta, yo siempre le digo, mamita, en cualquier momento, puede ser usted o yo. No estamos con una fecha límite aquí, pero estamos para servirle. En lo que se necesita. ¿Amén? ¿Por qué? Porque honra a tu padre, a tu madre, para que te vaya bien en la tierra que has de poseer, donde Jehová tu Dios te ha puesto. ¿Amén? Entonces le digo, cuando uno siembra eso, los mismos principios siguen. Hay que enseñarles principios a nuestros hijos. Porque yo traigo eso, digo, mi mamá cuidó a mis abuelos. Entonces, ya uno trae esos principios, uno dice, yo tengo que cuidar también a mi madre. Así como ella me cuidó un día. Gloria a Dios. Pero eso es lo bueno de Dios, que siempre hay instrucciones para todo en la Biblia. ¿Amén? Bien, vamos a seguir, vamos a ir a Segunda de Timoteo, Capítulo 1. Segunda de Timoteo, Capítulo 1. Gloria a Dios. Aleluya. Segunda de Timoteo. Capítulo 1, versos 5 y 6, dice. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el juego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Aquí hay otro ejemplo, gloria a Dios, de un padre que ha instruido a un niño. Aquí vemos que la herencia más linda que hay son los principios. No se menciona ni el abuelo, ni el padre de Timoteo, pero cuando digo padres, es ambos, ¿verdad? Aquí viene la herencia, aquí viene la herencia le dejó la abuela, qué herencia le dejó su mamá. Mi madre, con pocas palabras, solamente me decía a mi hijo, busque a Dios. Mi padre, mi padre me aconsejaba 20 hasta una hora y yo como el mudo ahí nada más oyendo. Pero esta herencia que a Timoteo se le fue dado, gloria a Dios, también yo he recibido esa herencia. De parte de mi madre, porque desde aquel día que yo tengo razonamiento, ella le ha servido a Dios. Gloria a Dios. Este no juega con el Evangelio. Este es verdadero. ¿Por qué? Porque un pastor siempre va a estar observando. Y una cosa más, los frutos indican quién es usted, quién soy yo, y cuál es su herencia que usted tiene. Timoteo estaba firme. Y le dice que había una fe no fingida. Y de la misma manera, él lo anima y le da el consejo, dice, por lo cual te aconsejo que avivéis el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición. ¿De qué manos? De mis manos, dice el apóstol Pablo. Hoy para mucha gente es locura la imposición de manos. No es un mandamiento ni de Pablo, ni de Pedro, ni de ninguno de los apóstoles. Es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Sobre los enfermos, que dice, pondrá las manos y serán sanados. Hoy hay gente que ya ha dejado de creer en la imposición de las manos. A mí me gusta eso porque yo he tenido experiencias respecto a la imposición de las manos. Cuando yo fui nombrado diácono de la iglesia, tuve el privilegio de tener la imposición de las manos, no solamente del apóstol, sino de un presbítero. Que es el hermano de Randy. Él vino y él nos ungió en ese tiempo. Como 2006, posiblemente 2006. Nos ungieron y gracias a Dios que él nos ha guardado, él nos ha protegido. ¿Por qué? Porque con la imposición de la mano es como Dios le está dando a usted un legado en el cual usted se compromete. Gloria a Dios. Va a ser fiel a lo que Dios le está dando en sus manos. Imagínense que con la imposición de las manos yo anduviera por allá afuera en el mundo otra vez. Y así le pido a Dios que nos guarde y que nos ayude y que Dios siga levantando hombres y mujeres que se mantengan firmes en el Evangelio. No es catimando, gloria a Dios, a nadie, porque sabe, yo ni era grande todavía, era un joven cuando yo vine y ahí de una vez Dios lo dirigió al apóstol. Desde ahí hermano, por eso son tiempos que han solidarizado nuestra vida en el Evangelio. Aquí hay mucha gente que vivió en ese tiempo una etapa grande y buena de la iglesia donde Dios estaba levantando pilares. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, con responsabilidad. Yo me acuerdo mi hermano Emilio no venía de 10 minutos, él venía de 30 y él aquí estaba siempre. Si había algunas reuniones o había algo extra todavía del servicio, él ahí venía hermano. Y uno se acuerda de eso, eso es una fe no fingida. Y no era que si estaba o no estaba el apóstol, ellos siempre estaban ahí, gloria a Dios. Porque hay otros que son como fans del pastor, pero nada más saben que él nos va a dar 15 días y tratan por ahí de saltar como el saltamonte. Y ahora no nos vengo, cuando ya venga el pastor voy a venir y a su abrazo lo voy a dar allá. Yo estoy con usted pastor, sí, también se puede usted con un pastor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, sin embargo a los que tienen la fe no fingida, gloria a Dios. Llueva, la pagué, ahí tienen un compromiso para con Dios. Y eso es importante, usted sabe que tal vez, sin faltar el respeto, pero se tiene que enseñar. Yo sé que es una enseñanza, como le dije, sin faltar el respeto, porque yo soy una persona que también me gusta respetar en cuanto a lo que es la espiritualidad con Dios. Una de las cosas que me ha, siempre, tal vez su carácter de uno es un poco duro también, verdad, pero en cuanto a eso, a lo que es con las cosas de Dios, hay que ser serio, hermano. Hay que ser serio, hay que ser serio, muchas veces dicen, ven aquí para que oren por el pastor, y hay gente que a veces ni viene a la iglesia y ahí está que hasta quiere hundirle su cabeza al pastor ahí poniéndole mano. Y saben que a mí hasta, le voy a ser sincero, no me siento capacitado para decir yo de venir y ponerle la mano al apóstol o al pastor. Aunque fuera el último de la rueda ahí me pongo y lloro por él, no es otra cosa sino que yo no me siento digno. Yo no sé si entendió lo que le digo, es como que él dice yo decirle a mi papá lo que tiene que hacer o meterlo, no, no, no. En ese lado yo he sido un poco serio. Y él creo que sabe lo que es. Que yo vaya y que yo lo unja con aceite, imagínense si ahí está como, si él está como a Arón que le está descendiendo el aceite de la unción y yo necesito, como dijo Juan el Bautista, yo soy el que necesito. Dios me ha puesto aquí para ayudarlo a él y que me libre el Señor de sentirme mal, no, no hermano, jamás. Y él ha sido en mi personalidad y no que uno no va a orar los pastores, si oramos. Pero es un respeto que hay, y uno mantiene su distancia, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque honramos, especialmente esto es, mayores en lo que es la espiritualidad. Ahí hay que tener mucho cuidado, gloria a Dios, mucho cuidado. Entonces vamos a, gloria a Dios, a dar un paso más, vemos que Timoteo, gloria a Dios, tenía una fe no fingida. ¿De dónde venía esa fe? De su abuela y de su madre. ¿Y qué le dice Pablo? Aviva el don y el fuego que está en ti por la imposición de la mano del presbítero, o sea, de las manos mías, dice Pablo. Y había una seguridad en lo que Pablo hacía cuando él ponía las manos, él transmitía lo que él llevaba. En una ocasión cuando estuve como tres, cuatro meses en la presidente de jóvenes, no estuve mucho tiempo, así como tres o cuatro meses. Yo le dije a un joven en una ocasión, yo quisiera sacar mi cerebro y ponérselo a usted ahí para que usted viera lo que Dios está haciendo en esta generación. Ahí despistadamente me llevaron, me dijeron, vente Ponchito, vamos a ir por allá. Y cuando yo aparecí, me bajé a jugar pelota. Y como no soy aficionado a la pelota, me puse aficionado a predicar el evangelio. Y le dije, hermano, usted a predicar el evangelio me hubiera llevado, regréseme para allá. Nunca más me volvió a invitar otra vez. ¿Quién está trayéndome a jugar pelota? Él no me dijo a dónde iban, porque si no de ahí de una vez me hubiera quedado tendido ahí en el altar y se hubieran ido ellos solos. Alábelo, porque él vive. Entonces Dios bendice. Solo tiene uno que estar dispuesto. Dispuesto al servicio de la obra del Señor. Dirá el hermano León, eso dice que es malo el fútbol. No es malo el fútbol. No fui aficionado al fútbol. El fútbol también lo puede hasta mantener en forma. Pero no me digan que se va a ir el domingo allá por un partido de fútbol y no venir a la iglesia. Está sustituyendo otra cosa. Hay un balance. Si quiere ir a echar su cascarita, su jugada, lo que quiera, usted después del culto, alabe a Dios, gócese y si oye malicencia por ahí, que alguien está maldiciendo, usted aleje y sea ejemplo, sea luz, cuando está pateando esa pelota. Aleluya. No, pues imagínese. Este es un pueblo libre de Jesucristo. Son los voluntarios. A Dios se le sirve voluntariamente. Tiene uno que tener una firmeza y una seguridad de lo que está haciendo. Cuando le digan que esto es malo, usted sabe que no es malo. Ahora, si está ofendiendo a su prójimo, si está haciendo cualquier otra cosa, ahí sí es malo. Si aquel peleó porque no era gol, déjeme. No le ponga usted a pelear, porque entonces ahí sí iba a ser malo. Amén. Vamos a ver la primera de Timoteo 5, 1 al 2. Dice la palabra, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padres y a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como a hermanas con toda pureza. Sigue el apóstol Pablo instruyendo a un joven pastor y le dice lo que tiene que hacer. Tenemos que tener en cuenta que el cristiano es mucho más que otra religión o organización. Un cristiano no es que es nada más asiste a otra religión o alguna organización, no. La fe en Cristo hace que las personas formen parte de la familia de Dios y por lo tanto debemos amarnos. En las religiones muchas veces un religioso muchas veces viene siendo un rajatán uno que no tiene misericordia uno que se aprendió algo como el lorito que aprende a hablar allá en Guatemala y ella también lo repite pero no sabe el significado de esa palabra no sabe el significado de lo que es el amor en otras palabras es un fariseo hace esto, hace lo otro aquello no está bueno aquel otro no está bueno aquel no está bueno aquel no está bueno a de aquí nadie está hoy si Cristo viene hoy y la iglesia se queda completo arrepiéntase ah está predicando bien porque está predicando el arrepentimiento como lo está predicando parece que fuera bien pero no es no está bien entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo ten mucho cuidado ten mucho cuidado cuando le hables a un anciano estaba hablando de lo espiritual ten mucho cuidado porque aunque tú seas el pastor ten mucho cuidado porque hay ancianos aquí que tienen callos en las rodillas por estar orando y pidiéndole a Dios quizá por tu ministerio alábelo porque él vive entonces me dice háblale vamos a ver aquí Pablo le habla al joven Timoteo y lo instruye cómo debe conducirse en la iglesia se dice que Timoteo fue puesto como un pastor joven y Pablo le dice y le recomienda no abusar de los creyentes de la congregación y número uno le dice a los ancianos cómo es que les tiene que hablar tiene su Biblia dice no reprendas al anciano sino exhortale como a padres y a los más jóvenes como a hermanos ve cuál es la diferencia porque hablamos al principio de honra a tu padre y a tu madre le dije que si alguien no respeta a su padre o a su madre imagínese de ahí para adelante la cosa se va a complicar no va a respetar a nadie aquí yo lo veo así y así va a ser no le dice si le vas a hablar a un anciano exhortale como a padre como usted le va a exhortar a su padre que las cosas no están bien como en una vocación hablando con mi padre le dije papito yo lo voy a ayudar a usted en cualquier cosa que necesite excepto una cosa en lo de sus vicios entonces como se está uno dirigiendo ahí con amor necesita comida yo soy su hijo tengo el derecho de darle necesita medicina también tengo la responsabilidad de darle pero si tiene algunos vicios ahí placeres que quiere darse el gusto entonces si tiene fuerza para eso se lo gana ¿verdad? entonces uno habla no diciendo mira ingeniar te voy a ver cómo vas a hacer si lo gastas ahí ni para comer te voy a mandar ¿verdad? entonces hay diferencia cómo usted se va a dirigir a una persona mayor y a Timoteo le dice a los ancianos háblales y exhórtanles como a padre pero a los jóvenes ¿cómo? como hermano y si ve una anciana ahí también exhórtale ¿cómo? como a su madre con amor con cariño ¿por qué? porque ahí hay bendición gloria a Dios entonces vemos que Pablo le dicen no abuses por eso le dije que la iglesia no es una religión más el cristianismo no es una religión simplemente más como un fanatismo a que yo le voy a este mi equipo y este es el mejor ¿quién es el mejor? el de Cristo y si usted es de Cristo estamos en la misma familia gloria a Dios tenemos que cuidarnos unos a otros la iglesia las almas valen mucho hermano valen mucho como para destruir a un alma que venga y que esté luchando aquí en el evangelio por eso aquí en la iglesia se predica la palabra no se señala ni se apunta a nadie porque la palabra es poderosa para entrar hasta allá en el corazón y cambiar y cambiar al ser humano como lo ha hecho con muchos de nosotros con muchos hermanos lo ha hecho ha cambiado muchas cosas en nosotros vamos a seguir leyendo ahí del 3 al 11 y dice honra a las viudas que en verdad no son pero si alguna viuda tiene hijos o nietos aprenda esto primero a ser piadosa para con su propia familia y recompensar a sus padres porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios más la que más la que en verdad es viuda y ha quedado sola espera en Dios y diligentemente es diligente en súplicas y oraciones noche y día pero las que pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta mata también estas cosas para que sean ¿qué? irrefensibles porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo imagínese un cristiano peor que un incrédulo sea puesta en la lista solo viudas no mayor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido que tenga testimonio de buenas obras y si ha criado hijos si ha practicado la hospitalidad si ha lavado los pies de los santos si ha socorrido a los afligidos si ha practicado toda buena obra pero viudas más jóvenes no admitas porque cuando impulsadas por los deseos se rebelan contra Cristo y quieren casar miren si la palabra es dura eso es Pablo verdad que si sigue dándole instrucciones al joven Timoteo y hoy en día se ha salido mucha gente que ha hablado y dice yo no doy mi diezmo porque ahí nada más es para el pastor pero el diezmo y esto es para ayudar a las viudas a los desamparados y comienzan ahí es simplemente una piedra que tienen en el zapato y han tropezado con el mismo Cristo de la gloria y ya no saben ni lo que dicen pero Pablo instruye al pastor Timoteo y le dice mira yo me imagino Pablo miraba a una persona todavía hasta ahí hasta los sesenta todavía robusta que puede trabajar y le dice todavía que usted que haya dado todos esos requisitos y testimonio entonces ahí si ayuda o sea mantén manténla cuídala manténla dale su ayuda a lo que necesite hace no mucho tiempo encontré a una persona y me dice si yo fui al refugio hace tiempo pero ya no fui por eso es que ustedes tienen que enseñar pero enseñar con la verdad que sea de verdad lo que enseñe ya dije yo por ahí hay alguna piedrecita allá en el zapato yo fui cuando se murió mi marido y fui a que me ayudara y le digo pues eso lo seguimos nosotros predicando el que lo puede ayudar sabe que si usted viene a mí tal vez yo no la puedo ayudar en lo que usted quiere pero hay uno que si lo va a ayudar en todo entonces le digo hay gente que nada más quiere venir y abusar de la iglesia y después se van hablando cosas más sin embargo cuando comienzan a hablar y a decir eso ya tenemos la instrucción por la palabra verdad que nos respalda a que estamos haciendo bien a que estamos ministrando bien la iglesia de Cristo Jesús y yo sé que aquí siempre si alguien viene siempre se le ayuda si va a donde tiene que ir pero si viene a querer hacer una colecta aquí en la iglesia por lógica se le va a decir que no verdad que hable ¿por qué? con el apóstol y si se le ayuda pero nosotros no somos Dios para saber que es lo que quiere verdad de lo contrario si hubiera venido con una ayuda se hubiera quedado y aquí estuviera perseverando porque buscó la ayuda de Dios entonces hoy en día se vuelve un conflicto todo esto y la gente comienza a hablar cosas que no sabe pero cuando estamos instruidos con la palabra gloria a Dios no hay quien nos engañe ahí le dicen no la reciban no la aceptes a menos de que no tenga 60 años y aparte de eso que haya estado en el templo día y noche suplicando por los santos que haya dado testimonio que está trabajando la lección anterior hablamos de una mujer así ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llama? uno por uno Ana se olvidaron ¿verdad? Ana era una mujer viuda que enviudó cuando tenía siete años de casada y ya tenía ochenta años en el templo dice intercediendo orando de ahí dice Lucas día y noche Lucas dos treinta y siete que quiere volver a ver esa versión dos treinta y siete dice que tenía siete años que estuvo casada y enviudó y ya tenía ochenta años en el templo imagínense cuánto no clamaba esa mujer y ahí vemos las enseñanzas vamos a seguir gloria a Dios vamos a leer también vamos a leer otra vez el verso cinco más la que en verdad es viuda y ha quedado sola espera en quién en quién tiene que esperar en Dios no va a esperar en el hombre no va a esperar en el vecino en la vecina tiene que esperar en Dios el vecino la vecina el hermano los hermanos pueden darle una ayuda en el momento de necesidad pero no va a ser una responsabilidad de una vez para siempre pero sin embargo Dios sí va a estar con esa persona entonces dice que esté sola espera en Dios y diligentemente suplica en suplica y oración noche y día parece que Pablo habló lo mismo que estaba haciendo Ana una viuda que dio un gran ejemplo ahí y se le fue revelado el ministerio de Cristo vamos a leer segunda de Timoteo cuatro seis y ocho dice porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano he peleado la buena batalla he acabado la carrera y he mandado la fe por lo demás me está guardado la corona de justicia la cual me dará el Señor pues justo en aquel día y no sólo a mí sino también a todos los que aman sus venidas amén a todos los que aman su venida el apóstol Pablo estaba dando instrucciones porque ya él ya sabía que ya iba a partir con el Señor quien pudiera decir eso en sus últimas palabras quien pudiera tener ese privilegio como una ocasión dije yo quien tuviera el privilegio de que en el lecho de la cama todavía acepta a Cristo y es salvo y a los pocos días supe que el apóstol iba a ir a visitar a un su primo familiar allá que estaba en el lecho de ya esperando el momento imagínese imagínese lo que es llegar allí hermano y todavía que esa alma sea salvo en ese momento que galandón que maravilla que hermoso como cuando Jesús se estaba haciendo crucificado en esa cruz y ese hombre todavía se arrepintió y dijo yo he hecho malo pero acuérdate de mí cuando estés allá en el paraíso cuando estés en tu reino acuérdate de mí y que le dijo el Señor desde hoy estarás conmigo en el paraíso y el apóstol Pablo dice yo he peleado he luchado en el evangelio pero también ya estoy para irme para allá y ahora voy a llegar a donde el Señor tiene preparado mi corona tu corona del que persevera del que sigue para adelante hay una corona que el Señor tiene guardado para todos nosotros hay motivos para luchar hay motivos para seguir y ahí Pablo está pasando el manto se puede decir a Timoteo de Timoteo hermano vemos las instrucciones que le dio vamos para culminar vamos a ir a segunda de reyes gloria a Dios 2 5 a 14 segunda de reyes 2 5 al 14 dice y elías y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y les dijeron sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre de ti él respondió pero si yo los he callado y elías le dijo te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán y él dijo vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré y fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos y ellos dos se pararon junto al Jordán tomando entonces elías su manto lo dobló y golpeó las aguas las cuales se apartaron el uno al otro lado y pasaron ambos por los secos cuando había pasado elías dijo a Eliseo pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti y dijo Eliseo te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí él me dijo cosa difícil has pedido si me vienes cuando fuera quitado de ti te será hecho así mas si no no y aconteció que yendo ellos hablando era aquí que un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos y el día subió al cielo en un torbellino viendo Eliseo clamaba padre 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 mío padre mío carro de Israel y su gente a caballo y nunca más le vio y tomando su vestido lo rompió en dos partes y al sol luego el manto de elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del cordón y tomando el manto de elías que se le había caído golpeó las aguas y dijo donde está Jehová el dios de elías y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas se apartaron a una y a otro lado y pasó Eliseo este varón Eliseo tuvo el privilegio igual que Timoteo estar hasta el último momento con su maestro que nos enseña esto hermano principios y respeto el que respeta llegará lejos el joven Timoteo no pedía ser el pastor así embargo llegó a ser el pastor Eliseo se dice que estaba arando y de repente ya por parte de dios le vino el llamado y siguió a elías y fue que persistente persistente nosotros debemos de seguir adelante no desmayar no desmayar porque el señor tiene cosas grandes para nosotros desde hace mucho tiempo se ha dicho que de la iglesia saldrán pastores y si han salido pastores ya han habido pastores nuestro hermano que en paz descanse nuestro hermano tomás fue uno de los que se fue de aquí para el servicio para allá también he escuchado de ahí de otros hermanos y déjeme decirte aquí hay gente que está capacitada e instruida que no se va a dejar llevar por cualquier cosa pero debemos de ser que fieles y respetar lo que dios nos ha puesto aquí en este lugar en esta tierra que nos ha dado dios me trajo de guatemala para acá y desde el día que comencé a servirle al señor aquí estoy déjeme decirme un ministerio no me va a mover a mí como para hacerme saltar el pecho ¿sabe qué? es una responsabilidad más es una responsabilidad más y uno tiene que comportarse con más cuidado por eso Pablo le dice a Timoteo a los ancianos háblales como padre aquí hay mucho discípulo aquí hay mucha gente que predica por eso no es bueno dejarse uno llevar de las emociones no es bueno porque uno puede salirse de la gracia de nuestro señor jesucristo imagínese cuando usted comienza a ver que todos están mal imagínese desde los líderes ya usted comienza a reprender ese espíritu de una vez no porque Dios ha levantado gente y ha venido hermano y de una vez dice no aquí está mal aquí como le dije al principio aquellos todos están mal y el único que tiene la vida en problema es él y es un obstáculo para su propio crecimiento en la vida espiritual termina yendo la última ocasión escuché que alguien dijo todos los líderes están mal y por eso la iglesia no crece y donde está hoy imagínese cuál es su objetivo cuál es mi objetivo Pablo dijo he peleado la buena batalla de la fe porque hay una corona que me espera eso no es un ministerio por eso cuando usted tenga la oportunidad de predicar métase con dios escudrille las escrituras gloria a dios y no ponga orejas tanto comentario más si es comentario negativo de la iglesia que va a venir a componer la iglesia imagínese y lo que se vuelve es irrespetuoso porque aquí viene y ya como que trajera hasta eneja eneja y luego dice los diáticos no están haciendo nada y uno los ve en pompa y un juego por un tiempo y de ahí están sentaditos haciendo nada corre camina con paciencia la buena carrera que está por el lado Jacobo dijo ahora voy a ir al paso de mis niños y de mis mujeres y de mi ganado porque hay una gran responsabilidad en mí y no la puedo perder tal vez voy a ir un poco más despacio pero voy a llegar tiene usted esa meta voy a llegar tal vez voy a ir un poco más despacio pero voy a llegar gloria a Dios ahora mis pasos ya no son como los de hace 20 años pero voy a llegar y no me diga que no se le dijo porque si se le dijo dice la palabra acuérdate joven de tu creador en los días de tu juventud antes de que vengan los días malos de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento levanto con dolor de cintura regreso mis pies comienzan a hinchar y cuantas cosas oh pero tengo que ir al curso todavía entonces me voy a cambiar no me voy a quedar gloria a Dios aleluya por eso dice córrelo con paciencia aleluya y si todavía esos síntomas no están corra para la iglesia aleluya y sírgale al Señor con alegría y con gozo porque Él nos ayudará ¿qué dice en este día? que con Cristo Él nos ayudará así que Dios me lo bendiga y para adelante con Cristo Jesús Él nos ayudará 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 Él nos ayudará